¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Olvide y este es el episodio número 59 de Diseño de Sonido. Ando un poquito enfermo, tengo un poco de tos y gripa, así que si escuchan moquear o toser, me disculpa de antemano. Les voy a enseñar cómo hacer el bajo de esta cosa. 3, 2, 1. Así suena solo. Y bueno, ese es el resultado final, así que les voy a enseñar cómo reconstruir este resultado. Voy a entrar aquí donde tengo el patrón. Y lo he clonado con Citrus, que es el sintetizador que usé para hacerlo. Y bueno, voy a desactivar los efectos de este canal. Así suena sin efectos. Y este sería el Citrus solo. Ok, primero he activado aquí la función de mono y de portamento. Para que tenga ese juego de pitch. Aunque no es muy importante. Pero bueno, aporta todos esos detallitos. Es lo que van construyendo el sonido. Vamos a comenzar con el primer oscilador. Lo voy a poner en 1. 1.5 da igual. Tiene que haber simplemente una relación de una octava de diferencia entre el operador número 1 y el operador número 2. Ok, voy a aplicar un poco de modulación. Hasta acá todo normal. El operador número 1 voy a jugar un poquito con la forma de onda. Ahí suena como un sabroso peduqui. Y vamos a hacer... Aquí pueden jugar un poquito también con la forma de onda. Por ejemplo, triangular y un poquito de armónicos. Para darle más aspereza. Voy a bajar una octava. Ok, y ahora vamos a meternos con el resto de la modulación. Vamos a ver hasta ahí cómo va. Se parece bastante. Nos vamos a meter a la parte aquí del volumen. Vamos a hacer un envolvente más o menos como esto. Para que no entre inmediatamente de golpe. Tengo un poquito de ataque. Y esto mismo lo voy a poner en la pestaña del modulador. Lo voy a mandar al filtro número 1. Desactivo el filtro y lo que me interesa es el Web Shaper. Aquí vamos a ver qué fue lo que hicimos. Tenemos igual ahí el operador número 1. El operador número 2 está la modulación. Lo mandamos al filtro número 1. Apague realmente el filtro y solamente metí aquí Web Shaper. Como pueden ver, el Web Shaper tiene una forma ahí pues medio rara. Precisamente para distorsionarlo más. Aquí el carácter no me va a quedar exactamente igual. Porque pues bueno, eso ya siempre depende de la forma de onda. De tanto el operador 1 como su modulador. Si se dan cuenta es como que más sinusoidal. Y aquí realmente lo que importa es como que tratar de conseguir el timbre que a ustedes más les guste. Y eso es en cuanto a la parte del timbre. Ahora en los efectos. Tenemos aquí un ecualizador donde lo importante es esta de en medio. Es una de campana. Lo he puesto hacia abajo con una resonancia ni muy angosta ni muy ancha. Ahí más o menos. Y automaticé esta perilla. Y es lo que va a estar moviendo. Vamos a ponerlo ahí. Es lo que va a estar moviendo ese clip de automatización. Puse ahí más o menos a lo loco. Y también aquí en la parte del bajo. Le corté las frecuencias subgraves. Esto todavía no. Esto porque normalmente en este tipo de bajos. El subgrave se maneja aparte como una onda sinusoidal pura. Por eso aquí con el ecualizador estoy cortando por debajo de unos 100 Hz. Y hay un pequeño pico aquí también. Donde estoy quitando una pequeña banda que tiene cierta resonancia. Pero bueno con esto tenemos un poco de movimiento. Después metí un flangus. Aquí pueden ver los parámetros. Esto para darle amplitud estéreo. Y luego viene lo que le da el toque robótico. Voy a enseñarles. Metí un bocodex. Voy a meter otro bocodex. Nada más para tratar de reproducir los parámetros. Este bocodex tienen que desactivar la función de draft. Porque esto te crea el sonido más rápido. Te consume menos CPU. Pero va a alterar el sonido real. Aquí los parámetros los dejé prácticamente igual. Reduje a 16 bandas. Y aquí los parámetros los dejé prácticamente igual. Aquí el modulador es el mismo. para que podamos ver los dos vocodex, ok el modulador es el mismo es decir no estoy utilizando una voz o algo más, luego aquí en la parte de banda, de multiplicador de banda bueno dije que le bajé 16 y en esta parte le bajé el volumen precisamente para quitar un poquito de esa misma resonancia en las frecuencias bajas aquí también tienen ustedes mucha libertad pueden jugar con los parámetros que les da el vocodex en este caso como la apertura de las bandas o el modulador también del ancho de banda y otro de los parámetros que modifique fue aquí la distribución de bandas ahí lo pueden mover como ustedes gusten o incluso pueden meter algún otro punto de control hasta que consigan pues el timbre que ustedes quieran por ejemplo eso creo que suena un poquito agudo ahí está, ah bueno es que también se quedó aquí esto y pues activo aquí ahora sí clip de automatización a ver cómo suena este es el que hicimos ahora y este es el que estaba originalmente y ese es el que está listo y y y y y y y y y estos también los pueden automatizar si quieren solo que no sea tan agresivo la automatización porque si no puede sonar raro y pues bueno este no le hacemos caso porque solamente lo estoy utilizando para la compresión de sidechain cada que esto toca el snare y el kick comprime así que pues esa básicamente es la metodología pero como les comento es tan solo una idea para que ustedes sigan experimentando que pueden hacer después pueden todavía meter más bandas por ejemplo aquí en el ecualizador paramétrico y automatizarlas no algunos picos pueden automatizar las cosas de evo codex pueden exportarlo a audio luego volverlo a cargar en un hardware o en un granulizador cosas por el estilo y verán que pueden conseguir cosas muy locas ok así que vamos a dar el último repaso este es el bajo que mostré al principio del vídeo y este es el bajo que hicimos tratando de seguir los mismos pasos así que pues ahí está si les gustó este vídeo no olviden compartirlo porque eso en verdad me ayuda muchísimo también los invito a suscribirse si es que no lo han hecho para seguir viendo más vídeos como este cada martes pueden dejarme sus preguntas dudas sugerencias por aquí abajo en la caja todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima la próxima